Este verano, llega a tu cine preferido. Sí, tenemos una fuerte invasión de perigullos en la zona metropolitana. Sabemos que vienen de Cadereyta, Pesquería y García. Podemos ver claramente cómo se está escapando. Vimos que estaban haciendo una fiesta buchona. Tienen activos sinógenos y cervezas. Al parecer estaban comprándome un puento. Hay un modelo antiguo, así que sabemos que sí son perigullos. Se están multiplicando. Podemos ver cómo en el área de García están sus madrigueras. Es una plaga, no se podemos controlar. Realmente es demasiado peligroso. En pesquería y en Cadereyta también. Próximamente, la invasión perigullos. Bueno, estuvo interesante. Ahora resulta que me patrocinan películas también. Es algo nuevo también. Invasión Piri es algo demasiado nuevo, yo diría. Yo creo que es como un documental, más que nada. Se ve, tiene el mismo perfil de un documental. Así que... Ha de estar buena. Todavía no hay fecha. Yo creo que va a estar muy interesante la película. Ya conozco el director, realmente. Pero pues bueno. El tema de hoy es... Last Word. Sí, Last Word. Sí. Sinceramente, no hay mucha información del trago en sí. Según lo que investigué en Wikipedia, pues data, no sé, del 2004 al parecer. Bueno, se los voy a leer porque la verdad estoy demasiado guay para acordarme. Entonces lo investigué en Wikipedia. Y entonces dice, Last Word en su traducción en español sería la última palabra. Dice, lleva ginebra y pues bueno, ahorita le paso la receta. Bueno, son cuatro cosas. Cuatro partes iguales. Chartreus, Limón, Luzardo Marrasquino y Ginebra. Sí, lo dije bien. Ya sea, hay quienes lo hacen una onza, cuatro partes una onza o tres cuartos y así. Sí, entonces dice, basado en la era de la Prohibición, desarrollado originalmente en el Detroit Athletic Club. El Detroit Athletic Club, yo creo que fue el padre de varios cócteles clásicos durante la época de la Prohibición, porque no es el primer cóctel que sale de Detroit Athletic Club. Dice, si bien la bebida finalmente cayó en desgracia, disfrutó de una renovada popularidad después de ser descubierta por el barman Murray Stenson en el 2004 durante su mandato en el Cinsac Café y convertirse en un éxito de culto en el área de Seattle. No sé si lo dije bien, no sé inglés. Entonces, bueno, a pocas palabras o a definidas cuentas, lleva ginebra, jugo de limón, lleva Chartreus verde y lleva licor de marrasquino. Bueno, Luzardo es una marca, hay otros cocteles, otros licores de marrasquino. Pero pues, yo creo que le tengo el video, si tengo el video, si no me lo invento ahorita. Aunque no tengo con qué hacerlo, pero bueno, ahí está. Ahora, otra información, la receta original, nada más, aquí dice que llevaba ginebra, Chartreus y marrasquino no llevaba zumo de limón o jugo de limón, pero pues no hay precedentes. Ah, pues datan de la época de la Prohibición, de 1919 a 1933. Se considera una bebida en la época de la Prohibición, en la investigación, en los archivos de Detroit Athletic Club, que son los precedentes más antiguos del coctel. Además, no se sabe quién lo realizaba en aquel entonces, se llamaba John Frizzell. que fue el autor. Entonces, esa es toda la información que tengo. En el mundo de la coctelería, siempre hay mucha divagación informática, en el aspecto de que un trago no solamente tiene un solo origen, tiene varios y sus variantes, bastantes variantes. Pero, pues bueno, ese es, ya tiene 102 años que se creó el Last Word, o la última palabra. Acá hay un dato curioso que dice que se llama Last Word, porque las personas que lo probaban se quedaban sin palabras, nada más me hacían guau, guau, era su última palabra, guau. O sea, lo probaban y, ay, estaba, no sé, sí, el trago está muy rico, está dulce, está balanceado, cítrico, por el limón, y pega fuerte. Sí, todo, la mayoría de los cocteles de la época de la prohibición son tragos muy fuertes, son, este, en su mayoría, con una carga alcohólica demasiado elevada. ¿Por qué? Porque, por ser por la época de la prohibición, lo que ocupaba la gente que iba a tomar, discretamente, era embriagarse rapidísimo. Entonces, este, de ahí nace, el Last Word. Y, sí, lo sé, estoy, estoy en mi casa, no, no, no hice mis videos normales, en, en formato vehicular, porque no he tenido tiempo, y porque salgo tarde, y porque siempre salgo corriendo de la casa al trabajo, y así. Pero bueno, mi nombre es Andros García, soy, supuestamente bartender, según yo, y este, y me veo más viejo con esta iluminación, no sé por qué, pero si la quito, me voy a ver un, muy raro, vamos a hacer la prueba, a ver, bueno, como sea, ahí está, ay, sí, me quito un chingo de años, hubiese hecho todo esto desde un principio, bueno, ya me voy, porque si no, me enojo conmigo mismo.